Hoy vamos a hablar de uno de esos tratamientos alternativos a los diversos padecimientos que afectan a diversas partes del cuerpo de múltiples etiologías y de dolores poliarticulares. Hoy vamos a hablar de la fisioterapia cráneo-sacral. De ello vamos a hablar con una gran conocedora de esa técnica. Se trata de doña Alicia Rubio Gómez de Lázaro. Es una fisioterapeuta especialista en osteopatía cráneo-sacral del Centro de Fisiología Integral Ásio de Toledo. Con ella vamos a hablar de esos beneficios de esta técnica y de la posible utilización en diversas patologías. Como siempre vamos a empezar este programa con esas noticias médicas que yo he seleccionado para ustedes. Creo que tienen interés por la capacidad que nos dan para conocer los distintos tratamientos que se realizan en otras partes del mundo o también los distintos métodos diagnósticos para conseguir conocer dichos padecimientos. Un paso más hacia una vacuna universal contra el cáncer. Un grupo de la Universidad de Ema Juncia en Alemania prueba en tres pacientes es un nuevo sistema que permite a la inmunidad responder contra algunos tumores. El cáncer no es una invasión de cuerpos extraños como las bacterias o los virus. Esta enfermedad es una especie de reverso tenebroso de nosotros mismos, nuestras propias células enloquecidas que la convierten en un enemigo muy difícil de combatir. Durante décadas los tratamientos han consistido en envenenar todas las células con la esperanza de que las cancerosas sufran más que las sanas, la quimioterapia, por ejemplo. Más recientemente han aparecido nuevas opciones más efectivas y menos tóxicas. Una de ellas y la más actual consiste en ayudar al sistema inmune a identificar las células cancerosas por medio de los glóbulos blancos que serían capaces de detectarlas y atacarlas por medio del sistema inmunológico, que podría ser además el primer paso para la creación de una vacuna universal contra el cáncer. Los fármacos contra la tuberculosis pensados para niños llegan a África. Kenia es el país que lanza una campaña para suministrar a sus 7.000 menores infectados. Estas nuevas píldoras de dosis fijas, pensadas especialmente para los niños, se han empezado a utilizar desde el 1 de octubre de 2017. Contienen fármacos ya conocidos, pero formulados de manera que sean fáciles de tomar por los pequeños en una sola dosis y con sabores agradables. Esto es importante ya que el tratamiento estándar de la tuberculosis debe suministrarse durante seis meses y conseguir que los pequeños afectados lo sigan a rajatabla. Es fundamental para la curación y que no desarrollen variantes resistentes del vacilo que causa la enfermedad. La medicación fue aceptada a finales del pasado año por la Organización Mundial de la Salud y se calcula que en todo el mundo podrá beneficiar a un millón de pequeños. Dieciocho países de África han mostrado interés por la utilización del mismo. Hoy vamos a hablar de una terapia, de estas que denominamos alternativas, para aquellos padecimientos que son múltiples en cuanto a dolencias en el cuerpo y también en múltiples etiologías. Hoy vamos a hablar de esas terapias alternativas llevadas a cabo por medios de la fisioterapia. Vamos a hablar en concreto de la fisioterapia craneosacral. Es una técnica sutil, es una técnica que busca los equilibrios del cuerpo en cuanto a padecimientos y las disfunciones motoras y sensitivas. Hoy vamos a hablar de este tema tan interesante en cuanto a su posible utilidad en determinados padecimientos con una gran conocedora. Se trata de doña Alicia Rubio Gómez de Lázaro. Es una fisioterapeuta especializada en osteopatía craneosacral y pertenece al grupo de fisioterapia asio de la capital de Toledo. Con ella vamos a hablar de este tema tan interesante para que nos digan qué consiste, cómo se practica y quién puede beneficiarse de esa terapia en concreto. Doña Alicia, ¿me permite usted que la tute? Sí, claro. Pues es un placer, Alicia, porque hacía tiempo que no nos veíamos. Yo sé que tú eres una gran profesional y por eso te he llamado para que vengas a explicarme eso que yo no sé del todo en qué consiste esta técnica, pero creo que es de múltiple actualidad y de múltiple también uso en este momento en todos los campos. ¿En qué consiste esa técnica de tratamiento desde el punto de vista fisioterápico? Pues la terapia craneosacral es una terapia de las que llamamos terapias manuales, solo se utiliza con las manos, con masoterapia, sí. Y es una terapia tremendamente liberadora. Es liberadora de tensiones que se acumulan en el cuerpo, que quedan impactadas por varios motivos, que luego lo vamos a hablar de forma más detallada. Y digamos que ese impacto se queda registrado en los tejidos del cuerpo. Se pueden quedar registrados en una articulación, en un músculo, en un órgano, en la columna, por supuesto, a veces en el cerebro. Entonces, bueno, digamos que ese impacto, esa impronta de ese estrés, de esa tensión... ¿Eso es lo que denominamos en el padecimiento, las circunstancias del estrés? Entonces, nosotros tenemos entendido el estrés como el típico estrés tensional, de mucho jaleo, de estar pendiente de muchas cosas. Digamos que nosotros, desde la terapia craneosacral, llamamos estrés a estrés tisular. De los tejidos, te refieres a las diversas zonas del organismo. Exactamente. Y puede, digamos, que puede afectar, o esa impronta del estrés, ese momento, que puede ser de forma repetitiva, si es físico, o puede ser en un momento, en un así, a veces es químico, por una intoxicación repetitiva en un órgano, que también se puede dar. Digamos que es un estrés, es una tensión tisular, o sea, es de los tejidos del cuerpo. Puede ser esa impronta en una articulación, en un músculo, a veces en los huesos, que, digamos, que no llega a ser una enfermedad, pero que sí el paciente describe unos síntomas muy sutiles, que desde la medicina convencional, a veces se nos escapa, pero desde la terapia craneosacral, digamos, que se habla en el mismo idioma. Son cosas muy sutiles que el paciente nota desde dentro. Primero, digamos que esta tensión, o ese estrés, el cuerpo, el tejido conjuntivo, que es la base del trabajo de la terapia craneosacral, tejido conjuntivo, fascia, piel, que va todo un poquito unido, el mismo sistema tisular. Digamos que el cuerpo, cuando tiene esa impronta, ese estrés, esa impronta, reacciona protegiendo. ¿Podemos considerar entonces este tipo, Alicia, de un padecimiento en cuanto al desconocimiento total de la fibromialgia como tal, en un sentido para diagnóstico, quiero decir, porque en la fibromialgia también tenemos estas circunstancias de padecimiento con las mismas características, multiorgánico, multifuncional, y sin embargo no tenemos una determinación clínica que nos haga sospechar por medio de una prueba. ¿Puede ser las mismas circunstancias? Podría servir, sí, porque digamos que el desarrollo, yo el diagnóstico lo hago manual, es absolutamente manual. Entonces yo lo que siento debajo de, cuando hago una exploración, un barrido del cuerpo, porque es otra cosa interesantísima que a mí como fisioterapeuta me encanta, que se trata el cuerpo entero y las relaciones que hay del punto de dolor que nota el paciente hacia otra zona del cuerpo que también está colapsada. Entonces digamos que, por ejemplo, al tema de fibromialgia, que me encantaría hablar del tema con usted porque la fibromialgia se merece verdaderamente un programa aparte. Es una cosa complicada. Entonces digamos que el tratamiento, al ser tan sutil, los pacientes que padecen esta enfermedad tienen una hiperalgesia y una hipersensibilidad tremenda, a ser una terapia tan sutil, tan suave, pues digamos que a la vez que nos sirve como diagnóstico, como decía usted, porque digamos que identifica zonas de tensión relacionadas siempre unas con otras, pero luego a la hora de tratar es tan suave, tan sutil, trata al paciente con tanta delicadeza, digamos, indolora, absolutamente indolora, que eso en fisioterapia también a veces un poquito choca, pero es una de las ventajas que al menos yo como fisioterapeuta busco en un tratamiento. En concreto, Alicia, ¿qué tipo de padecimientos son los más frecuentes que se pueden beneficiar de este tipo de terapia? Digamos, es muy interesante porque son, digamos, por un lado patologías crónicas, dolor crónico, articularis, sí, artrosis, artrosis de padecimiento, claro, de años, yo tengo una paciente estupendísima que sufre muchísimo de artrosis, que es mi madre, y desde que yo estoy... Esa es la mejor paciente que tiene. Uy, ay, mami. Es increíble radiológicamente cómo tiene las estructuras, en este caso y ahora está padeciendo un proceso un poquito durillo, cómo tiene las estructuras desde el punto de vista radiológico, y yo cuando empecé a trabajar con ella, es que con una sesión, es verdad que yo la tengo como un poquito al día, ¿no? Pero es muy liberadora porque yo estoy convencida, o he ido viendo, llevo 20 años trabajando, poco a poco, que es compatible una radiografía, y estamos hartos de verlo, de decir, este paciente, cómo se puede mantener de pie, por ejemplo, y sin embargo no tener esos síntomas o que el dolor desencadenante no se relacione con ese estado, porque ese estado puede ser de años de evolución y de repente hay algo. Entonces, yo creo que es compatible una radiografía, desde el punto de vista radiológico, impactante con una... ¿Te refieres muy evolucionada en patología? Sí, 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 con un estado relativamente decente del paciente, porque estos pacientes lo tienen asumido, es cierto. Yo vivo con el dolor tal, pero ahora estoy horrible, no me puedo mover, no me puedo manejar. Entonces, como es muy liberadora de tensiones, esas tensiones que se van creando, o que hay un momento en el que se desencadena, un momento crítico en el estado de los pacientes crónicos, pues es muy liberadora, en pocas sesiones no provocas dolor, es muy agradecida, en verdad que sí. ¿Por qué utilizaríamos, lógicamente, cuando se tiene un padecimiento, como siempre yo digo, se buscan todo tipo de soluciones, y lógicamente, lo más lógico es el tratamiento sintomático, si tienes dolor hay que quitar el dolor, evidentemente, pero tú por qué elegirías, estamos hablando de que esto es un padecimiento multifuncional, multiorgánico, y que afecta a todas las... Digamos... Entonces, ¿por qué utilizarías tú este tipo de técnica? A ver, yo parto de la base, yo, repito, llevo mucho tiempo trabajando, y a mí siempre me daba la sensación, cuando yo trabajo, yo soy inminentemente una terapeuta manual, me gusta muchísimo, y veía, digo, yo estoy tratando un hombro doloroso, que a veces se relaciona con las cervicales, ¿no? Y digamos que hay un cuadro tal, pero yo notaba que había tensión, a veces por el toras, por delante, a veces por detrás, pero porque a veces la mano, según iba palpando, iba notando esa tensión, ¿no? Entonces me encontré con esta terapia, que fue un hallazgo estupendo, fue como paciente, yo la descubrí como paciente, entonces, pues, ya me fui metiendo en eso, y fueron dando respuestas a esas preguntas, a esas cuestiones que yo me hacía en determinados momentos. Lo hago de una forma concreta. El cuerpo, digamos, que esa impronta, ese colapso que se forma, ahora vamos a hablar de las tensiones, de los tipos de tensiones que hay, ese colapso lo que hace la reacción del cuerpo es proteger y adaptarse. La mayoría de las veces, dependiendo de cada persona, es la reacción natural del organismo, ¿no? Ante esa agresión, ¿no? ¿Cómo se adapta? Se adapta de forma fisiológica y biomecánica, ¿no? Pues, protege, limita. Limita, limita. Exactamente. Para evitar el dolor. Y ahí se forman los desequilibrios funcionales, los desequilibrios biomecánicos. Correcto. Entonces, claro, el cuerpo, digamos, que se va adaptando. Cuando eso llega ya a una adaptación, digamos, que no puede más el organismo, que no ha asumido, que no ha sido capaz de asumir, hay veces que sí se asumen, y no hay problema. Se puede notar la impronta, pero no hay problema, porque el organismo está adaptado. Es cuando aparece ya el colapso, la inflamación, la contractura muscular, estamos hablando de patologías. Según vas hablando, fíjate, me estás recordando, claro, en el campo de la acupuntura, lógicamente, son flujos de energía, ¿no? Lo que fluge. Y en este punto, tal como estás tú hablando, como has comentado en este momento, de la radiación del dolor del hombro, desde el punto de vista de la columna cervicobraquialgia, de este cuadro, pues, lógicamente, hay una conducción, efectivamente, y una conducción de la zona sensitiva del dolor, que si tú eres capaz de palpar, es como hacer la digitupintura, ¿no? Prácticamente, se encuentran las zonas parecidas. Siento esos puntos de colapso. Y las líneas, también, de los mapas de acupuntura. Porque, digamos, es que se siente en el tejido. Se siente, o sea, según vas pasando la mano, se siente esa falta, ese colapso, esa falta de movilidad de los tejidos, se siente apelmazado la zona. La dureza, la rigidez, la contractura. Se siente, incluso se siente la profundidad. Se puede sentir la profundidad hasta la que llegas. Eso es lo que iba a preguntar, ¿en qué consiste la práctica de esa técnica? Me gustaría, doctor, antes, que me parece súper interesante hablar de los tipos de tensiones. ¿De estrés? Sí, porque, digamos, que estamos acostumbrados al tipo de estrés que hablábamos antes y estamos sometidos a más estrés, ¿no? Y en la escuela en la que yo he estudiado, pues, de alguna forma, nos lo han descrito, ¿no? Existe el estrés físico, que todos conocemos, que puede ser un accidente, una caída, un gesto momentáneo que dice, ¡buah! Me he hecho daño, ¿no? Puede ser un movimiento repetitivo, pues, a la hora de trabajar, pues, un accidente de tráfico, algo físico, digamos, ¿no? Una caída, en fin. Digamos que eso crea siempre, pues, eso, esa impronta, ¿no? Ese tal que a veces dices, ¡jolín! Pues es que, ¡guau! En caliente no lo he notado y luego ya van aflorando. Y normalmente hay varias relaciones entre ese golpe y otras zonas del cuerpo, ¿no? Por otra parte, también podemos hablar del estrés químico. Digamos que las sustancias del organismo, tanto endógenas, interiores nuestras, que usamos nosotros, hormonales, hormonales, y, bueno, cantidad de sustancias que crea el organismo para la función general y demás, si hay un desequilibrio, eso también, digamos, esas sustancias son un veneno. El organismo reacciona ante ese desajuste químico, ¿no? Y eso también crea una impronta. Muchas veces son sensibles, en esos casos, en las glándulas, en los órganos internos, por supuesto, o sea, hígado, vesícula biliar, riñones... Por ahí el tratamiento también de cólicos biliares y todo este tipo de tratamiento para utilizarlo en estos padecimientos. Es estupendo para compatibilizar la medicina, digamos, química convencional, para que esa liberación de ese estrés, digamos, el paciente se beneficie de forma más eficaz y más rápida y, digamos, hay veces que, pues bueno, el apoyo, en general, en cualquier caso, es muy interesante. Luego también, pues tenemos que hablar, porque vivimos en el mundo que vivimos y todos estamos muy relacionados con el tema del estrés emocional. Pues somos la contención emocional, no estoy diciendo emoción buena, emoción mala, toda emoción que se contiene sea una emoción... Tiene una consecuencia. Sí, en el cuerpo. Evidencia. porque no nos podemos separar absolutamente de nada de lo que está a nuestro alrededor y cómo lo vivimos. Y eso siempre se ajusta a una zona de nuestro cuerpo. Hay, hay, como decir, pues mapas, en muchos casos que son muy curiosos, pues digamos que determinadas emociones se reflejan, pero hay veces que es todo tan rápido, puede ser una cuestión de un segundo, una contención de rabia, una contención de alegría, de decir, ay, es que estoy estupenda y no me, y me tengo que contener. Todo lo que no se expresa y todo lo que no dar, todo se contiene. Puede ser en una articulación, fácilmente. Y luego hay otro tema que también es muy interesante y que nuestros profesores han insistido mucho en que estemos abiertos a eso, que es la memoria tisular. Nosotros podemos tener una memoria, una persona puede tener una memoria u otra, pero el cuerpo tiene una memoria que no se le olvida, no se le olvida nada. Y hay veces que como no podemos, como es todo cadena, es todo una cadena, hay veces que registramos o que arrastramos registros incluso familiares, que también el tema de la herencia está ahí siempre. digamos que tenemos que estar un poco ahí abiertos a esos determinados tipos porque digamos que el tacto o la actitud o demás también influye en ese sentido. Muy curioso es. Alicia, ¿cómo puede percibir el paciente que se encuentra mejor de su padecimiento? ¿Cuál es? Pues a ver, con respecto a una sesión, por ejemplo, los pacientes se encuentran muy relajados. Hay pacientes que llegan en un estado porque ellos son así o porque sí, son personas muy tensas, nerviosas, ¿no? Y siempre te dicen ten en cuenta que no me voy a relajar nunca. Evidente. Se nota esa tensión, es cierto, pero el tacto de la terapia es tan sutil, tan respetuoso, porque es que se parte de ahí, lo que el cuerpo en ese momento, en esa sesión, no es capaz de soltar, de liberar, no lo va a soltar. Pero el paciente de repente ya sientes, cuando a un paciente le plantas las manos y dices ¿cómo viene? Y a veces se lo dice si tienes confianza y decir ¿ahí vienes? Dice vengo fatal, vengo con mucha tensión, vengo tal, no me hago con esto. Y vas poquito a poco barriendo la terapia digamos que y al final el mismo la misma persona nota efectivamente la eficacia que va a relajarnos. O que tienen un estado de un nivel, baja el nivel del sistema nervioso parasimpático, o sea, simpático, perdón, que es el que nos activa, el que está alerta, el que baja y se nivela con el parasimpático. Digamos que ahí el parasimpático es el que nos relaja, el que mantiene el que consigue la percepción. Entonces digamos que ese tacto es digamos que nos ayuda a hacer un nivel esto de forma un poco global. Entonces pues una sesión por ejemplo yo lo primero que hago es una exploración global del paciente. Ellos me pueden hay muchos pacientes que me dicen no, no, si es que me duele solo el hombro o me duele la rodilla. Pero yo le hago digamos una exploración de su movimiento global del cuerpo. Por ejemplo que se bajen a tocar la puntera de los pies, que suban los brazos hacia arriba del todo o que abran los brazos todo lo que puedan. Y así comprueba la eficacia, la mejoría del cuadro. Sí, lo veo yo y para que lo vean ellos porque a veces a los pacientes están en unos niveles que yo les digo toda esta libertad de movimiento que te da la terapia el otro día estabas aquí porque a veces la percepción es difícil. para ellos porque están en unos niveles altitos. Entonces, digamos, pues ves, pues tal. Entonces les exploro de forma global. También para mí es una referencia porque visualizo de forma muy rápida las zonas de bloqueo. es decir, pues de repente toda la espalda es un bloque. Hay veces que la zona lumbar todo es un bloque o veo que un brazo lo sube por aquí y el otro por allá y digo, pero ¿cómo tienes así los brazos? Dice, el caso es que decía yo que no me llegaba yo a lavar bien la cabeza. son cosas que a veces los pacientes no perciben porque digamos que el foco de dolor suele estar en otro lado. Pero en la sesión digamos que la exploración es completa del todo torso y de digamos de dos bisagras la bisagra pélvica y la cintura. Vamos a ver, Alicia, esto es un tema muy interesante es muy complicado de entender no es fácil entrar dentro de él el tiempo nos va pasando y no nos permite continuar más la charla con respecto a este tema. Si te parece en otra ocasión hablaremos de ello para completarlo más porque nos han quedado algunas cosas en cartera. Yo quería también grabar contigo otro programa porque creo que eres gran conocedora de la fisioterapia pediátrica con la cual existe una demanda objetiva hoy día de ese tipo de terapias. Si te parece nos vemos el próximo día y hablamos de ese tema. Pues muchas gracias por haber venido al programa en el día de hoy y nos volvemos a ver. ¿De acuerdo, Alicia? Sí, seguro. Muchas gracias. 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 Gracias.